Sobre el escenario del Tomás y Valiente, el ávaro representa los valores de la tragedia de la humanidad. La avaricia, la codicia, el nepotismo o la sumisión, según reconoce el propio Galeardo, quien asegura que se trata de una obra donde se reflejan arquetipos perfectamente trasladables a nuestros días. El actor, que interpreta al protagonista, Arpagón, recuerda que los que vean la obra se reirán, pero no con un humor fácil o salvaje, sino con un humor ácido, que te hace pensar, porque lo que veremos en escena nos recordará, seguro, en muchos casos, a la vida misma. Mantiene vivos todos los valores de la tragedia del hombre, la avaricia, la codicia, el nepotismo, el poder absoluto, la sumisión de otros. Están los 14 actores que están encima del escenario, representan con mayúsculas los distintos arquetipos genéricos más representativos de la humanidad. Es muy oportuno porque es una reflexión moral sobre la humanidad que nos lleva, evidentemente, a ver por qué estamos, dónde estamos, la humanidad en estos momentos, porque existen personajes como Arpagón y existen personajes como casi todos los que están en esa obra. Además de El Avaro, hoy viernes en el Josep Carreras se rinde homenaje a Xavier Cugat con el concierto Orquesta Siempre Cugat y para toda la familia destacar el desván de las ilusiones y los clásicos populares con swing, con Fernando Argenta. Este último llegará el domingo por la tarde al Tomás y Valiente con un espectáculo para acercar la música clásica a los más jóvenes de manera divertida y amena, con el swing y el jazz también como protagonistas. Gracias. 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 Gracias.